Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 15 a 16. Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diario y de consejo. Todos los miércoles. Porque sé quién es el original, humildemente, de quien te habla. De 15 a 16. Punto de Impacto. En el mundo habrá un lugar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15 a 16 de un miércoles raro, nublado, con frío. Más o menos, ¿no? Sí, está como medio fresco en comparación al fin de semana que estuvo realmente muy lindo, con mucho sol para disfrutar. Y nosotros acá, siguiendo el minuto a minuto, no solo de la política, sino también de la economía en la Argentina. Como siempre decimos, son días muy calientes, porque falta cada vez menos, cada vez menos, menos de un mes, de hecho, para las elecciones presidenciales, en la que algunas encuestadoras dan por sentado que el resultado lo vamos a ver el 27 de octubre. No habría balotaje en principio. Todo en condicional, porque ustedes saben que las encuestadoras no vienen haciendo el mejor papel, pero lo cierto es que vienen coincidiendo, al menos, en que la brecha entre Alberto Fernández y Mauricio Macri es cada vez mayor, es cada vez mayor. Aún así, este fin de semana hubo elecciones en la provincia de Mendoza, una muy importante y a la que todos estaban mirando con muchísima atención. Ustedes saben que ganó el radicalismo, el del fin de Cornejo, Suárez, contundentemente. Y Sagasti, que era la candidata del justicialismo, con un apoyo total y frontal de Alberto Fernández, bueno, perdió, pero realmente una mujer que hizo muy buena carrera, muy buenos puntos, y seguramente si llega a ganar las elecciones, Alberto Fernández tendrá un lugar, no digo en el gabinete, pero sí en el ámbito nacional. Bueno, esto tiene que ver con el fin de semana porque, digamos que muchos en el gobierno de Macri como que juntaron nuevos bríos para decir, bueno, esto se puede dar vuelta, empezó la marcha del CIL, las 30 ciudades, etcétera, ya la empezó Mauricio Macri. Y por el otro lado, en las huestas de Alberto Fernández, tratan más o menos de decir, bueno, esto en realidad fue algo muy local, ahora que perdieron, obvio, fue algo local, así que tampoco hagamos tantas olas. Desde el punto de vista económico, que se mezcla con la política mucho más en estos días, también uno está muy atento al fallo que dictó, por ejemplo, la Corte Suprema en el día de ayer, que todo el mundo tituló, bueno, fallo en contra del gobierno, porque tiene que ver con darle la razón a las provincias en su reclamo ante la Corte por el decreto que largó el presidente hace dos o tres semanas, no más, en donde baja ganancias e IVA, que son impuestos coparticipables, y baja entonces, digamos, la cantidad de plata que tenía la provincia, cada una de las provincias, si bien esto empezó por Entre Ríos, le pasa a todas las provincias, destinada para, entre otras cosas, por ejemplo, pagar sueldos. Bueno, en el gobierno nacional dice que van a acatar, pero que no están conformes. Este es el fallo de la Corte, dicen también que en realidad es raro, porque la Corte no se pronuncia en un año electoral de manera tan rápida y contundente. Bueno, de esto y otras cosas más vamos a hablar ya con el diputado Luis Pastori, diputado nacional, miembro de diferentes comisiones de Economía, Hombre Radical y de Misiones. Diputado Pastori, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Eugenia. Gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor. Bueno, varios temas para hablar con ustedes, pero realmente este tiene una urgencia, más que nada porque fue en el día de ayer y además ha traído ya un montón de repercusiones políticas desde el punto de vista del gobierno que, si bien dice que lo van a acatar porque es un fallo judicial, digamos, una aclaración que hasta estaría de más, pero bueno, dicen que no están de acuerdo. Cuénteme. Sí, cómo no. Tiene varias aristas este fallo, ¿no? Primero quiero dar una opinión sobre estos fallos de la Corte. Cuando asume el presidente Macri, o mejor dicho, unos 20 días antes de asumir, la Corte lo recibe no con un ramo de flores precisamente, sino con un fallo que lo obligaba a extender la devolución del 15% al conjunto de las provincias, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿qué es lo que hizo el presidente Macri? Coordinó con todas las provincias, con los gobernadores, ese famoso 15% del cual el año que viene se completa, porque se empezó a pagar a partir del 2016 a razón de 3 puntos por año, estamos ya en el cuarto año de aplicación y el año que viene se completa y llegamos al 15%. Con lo cual las provincias han recuperado recursos en un monto muy, muy importante, se estimaban más de 140.000 millones de pesos lo que se le ha devuelto a las provincias, cosa que los gobernadores no lo dicen, ¿no? Y en esta situación, en una medida excepcional, en el marco de una declaración de emergencia alimentaria, en donde el presidente dispuso, también fue pedido por todos los sectores políticos, porque hay proyectos en la Cámara de todos los colores, que por cuatro meses, hasta el mes de diciembre, se baja el IVA al 0% a los alimentos de la canasta básica, un conjunto de alimentos, se aumenta al mínimo no imponible para los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, y que aparezcan los gobernadores oponiéndose a estas medidas, aduciendo, bueno, que se perjudican en los montos de la coparticipación, primero una muestra de insensibilidad social importante, y también llama la atención que así como la Corte recibió a Macri con aquella famosa acordada o sentencia, ahora, al término de este mandato, para aquellos demoraron ocho años, casi ocho años, más de siete años en dictar ese fallo. Lo dicho justo antes de que asuma Macri, para la devolución del 15%. Y en este caso, en menos de 30 días, con una celeridad extraordinaria, deciden que la Nación se deba hacer cargo de esta baja del IVA y de la suba del mínimo no imponible a ganancias. Diputado, una aclaración que ha quedado expuesto muy claramente el escenario, como usted lo acaba de explicar, le agradezco, pero digamos también que cuando todos están diciendo que esto es un poco oportunista de la Corte, usted mismo recordó que este decreto era por cuatro meses, con lo cual si la Corte se expidiera, pongamos, en junio del año que viene, sería imposible de cumplir con ese fallo porque ya habría caducado la ley. Sí, pero tiene un trasfondo y una, digamos, el precedente que sienta es absolutamente, desde nuestro punto de vista, es un fallo que no corresponde. Obviamente el gobierno lo va a acatar, es un fallo de la Suprema Corte. Esto no quiere decir que esté de acuerdo, porque fíjese, María Eugenia. Ahora ya el Congreso, para que tiene la potestad de legislar en materia tributaria nacional, no lo va a poder hacer en el afán de seguir bajando impuestos, si antes no logra el acuerdo de las 24 jurisdicciones, lo cual es un... en el ámbito de los impuestos nacionales son legislados en el Congreso Nacional, y aquí la Corte es como que se ha metido a legislar también, porque ahora ya no se va a poder bajar más impuestos si no es con el acuerdo que con este criterio de la Corte. Bueno, de hecho, lo que dice la Corte, lo que recuerda la Corte, es que en cuestiones impositivas realmente es el Congreso el que debe... El Congreso al que usted pertenece es el que debe legislar, no puede hacerse ni a través del Poder Ejecutivo ni el Judicial, es materia de ustedes. Así es. Pero bueno, con este criterio, ya si las provincias van a decir, bueno, pero a nosotros nos quitan coparticipación, presentan una cautelar y con este antecedente, por eso digo que el precedente es muy, muy, muy peligroso, en primer lugar. Y segundo, también hay una cuestión ya, pero esto es más técnico, porque a ver, ¿cuál es el perjuicio de la provincia de Entre Ríos? La primera, la que hizo esto, sí. La primera. A ver, para tomar como siempre la provincia de Entre Ríos, ¿en cuánto se perjudicó la provincia de Entre Ríos? No lo precisan en su escrito, en su presentación. Una cosa es, digamos, el impacto fiscal directo que puedan tener una menor recaudación que se puede calcular en forma bastante aproximada. Sí, yo entiendo lo que usted va al tema de las cifras, pero lo que debe hacer un fallo, en este caso de la Corte, es más que analizar las cifras económicas, que muchas veces lo tienen en cuenta y tratan de ser más suaves, es analizar el fondo jurídico. Y la verdad que acá el Poder Ejecutivo se metió en los fondos coparticipables impuestos de las provincias que deben legislar los miembros del Congreso. O sea, va por ahí, sea 2 pesos o 2.000 millones, ese es el tema. Y hay otra cosa, usted dijo que hay falta de sensibilidad social por parte de las provincias. Diputado, yo podría estar 1.000% de acuerdo con usted. Es más, yo le agregaría, hay falta de sensibilidad social en todos, porque también el Poder Ejecutivo se acordó recién ahora cuando está viendo muy negra las elecciones, sinceramente. La sensibilidad social es un tema que en la política, y con todo respeto, discúlpeme, no se enoje, en los políticos, el tema de la sensibilidad, John, medio como que no lo tocó, porque no se ve. Se ve, en todo caso, la oportunidad. Yo coincido en que hay medidas que se deberían haber tomado antes, comparto esto con usted, pero bueno, son medidas que se han tomado, el presidente dijo, lo he escuchado, lo he atendido, y comenzó a aplicar una serie de medidas, que todos hubiesen querido, yo el primero que hubiese querido que esto se hubiese aplicado antes, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, termina esto en una cifra, porque finalmente si la Corte le exige, fíjese que no se exhibe sobre la cuestión de fondo la Corte, o sea, si el decreto correspondía o no correspondía, sino que dice, miren, está bien, solo que ustedes son los que tienen que soportar, le dice la Nación, del impacto fiscal de las provincias. Con lo cual, esto termina en una cifra, y esa cifra es muy difícil también de precisar, porque ese dinero que queda en el bolsillo del consumidor al pagar menos impuestos, o que queda en el recibo de sueldo al tener menos descuento de ganancias cada fin de mes, se destina al consumo, y ese consumo significa, nuevamente, más impuestos, que lo van a curar en el IVA a la Nación, en ingresos brutos a las provincias, a los municipios, entonces cuál es el impacto neto a devolver. O sea, va a generar muchísimas controversias y un antecedente muy peligroso. Quisiera pensar que la CUNSA, el Ministro de Economía, junto con todo su equipo, quiero pensar que hizo un análisis previo antes de largar esta medida, para dárselo al Presidente Macri, porque si no, entonces usted me estaría ratificando la poca seriedad en lanzar este tipo de medidas, algunas muy profundas en los últimos 10 días. No, no, me entendió mal, María Eugenia. Lo que estoy diciendo es, lo que es difícil de calcular, no es el impacto fiscal directo. Yo sé que con esta medida, la provincia de Entre Ríos se puede perjudicar en, digamos, 1.500 millones de pesos en estos cuatro meses. Ahora, ¿cuánto recupera de eso por mayor consumo? Bueno, eso es lo difícil de precisar. Sí, 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 en la segunda parte, digamos, usted va, sí, lo entiendo. Bien, entonces, digamos, tiene muchas aristas y seguramente va a dar que hablar. La Nación, obviamente, que lo va a acatar, ya lo han dicho, no puede hacerlo de otra manera. Estamos en un régimen en donde los fallos de la Corte Suprema con la última instancia y se acatan, pero, bueno, está claro, los gobernadores no quieren que bajemos impuestos. Y a partir de ahora va a ser muy difícil bajar impuestos. No, eso lo hablaba el otro día con un economista, con Aldo Abraham, que los gobernadores nunca quieren que se bajen impuestos si de esos impuestos ellos tienen una tajada. De hecho, me parece que la mejor manera para que un gobernador no baje ningún impuesto es hacerse lo coparticipable. Usted se lo hace coparticipable lo que era momentáneo como el aumento del IVA o el impuesto al cheque. Lo hace coparticipable y chau, no se discute más. Lo dejan toda la vida. Es así. Sí, sí. Pero, sí, lo escucho. No, no. Quería preguntarle también porque hay otro decreto que lanzó el Ejecutivo, en este caso que tiene que ver con otro tema, con las indemnizaciones, comparar las indemnizaciones tan altas, hacer un cambio diferente en cómo se va a contar la suma que se va a llevar al trabajador herido o muerto, depende, según el accidente que haya tenido. Y también esto ha traído muchísima crítica por parte de la oposición y, bueno, obviamente de la CGT, que dijeron que era una porquería, algo así dijo, de este decreto. ¿Usted qué me dice? Sí, tiene que ver con la actualización de los importes que cuando se terminan cobrando por parte de la víctima, de los familiares, eventualmente, cómo se actualizan esos valores desde la fecha en que se produjo la situación inimaginante, digamos, ¿no? Correcto. En vez de utilizar... Lo que dice básicamente el decreto es que en vez de utilizar la tasa de interés del Banco Central... La tasa activa que, a caballo de, digamos, de las variables macroeconómicas que se han desbocado, digamos, en los últimos tiempos... Ah, bueno. Evidentemente, había valores que... El propio Sandleri la viene subiendo, se viene subiendo. ...de ser solventado, de modo tal que se optó por el RIPPE, que va evaluando la variación de la remuneración imponible de los trabajadores estables, digamos, ¿no? Ahora, convengamos que se fueron medio... ...para actualizar numerosos casos y el que también se va a utilizar para actualizar estos montos. Se fueron un poco al otro extremo, ¿no, diputado? No se fueron un poco al otro extremo, digo, se fueron un poco al otro extremo porque los salarios realmente no vienen equiparando a la inflación, todo lo contrario. Medio como que se fueron de una... Sí, en los últimos tiempos, sí. Eso, sí. Bien. O sea que pareciera, sinceramente, que hay muchas medidas que antes no tomaban, que estaría bueno haberlas tomado antes, que las están tomando ahora, pero de manera tal vez apurada, a través de un DNI que lo pueda hacer inconstitucional, que es raro, es una situación rara que estamos viendo en los últimos 30 días y en los últimos menos, 7 días, diría yo, de estas medidas económicas lanzadas por el Presidente. No sé usted si tiene esa sensación también. Bueno, se puede hacer esa lectura. Claramente, el propio Presidente lo ha dicho, no lo digo yo, que a partir de haber escuchado el mensaje, que podríamos decir el mensaje que dejaron las urnas el 11 de agosto, están tomando una serie de medidas para aliviar la situación, especialmente en este caso, como hablábamos, la rebaja de impuestos, por ejemplo, de mucha gente que con estas medidas lleva un alivio. No decimos que es la solución, la solución de fondo pasa por una reforma tributaria integral, global, que en algún momento se tendrá que discutir en la Argentina y también por la generación de trabajo, de puestos de trabajo de calidad. Le hago la última... Esto apunta a las propuestas que se están lanzando. Le hago la última antes de ir al próximo entrevistado, que ya lo tengo enganchado. Es una declaración que me sorprendió, la acabo de ver hace 15 minutos, de Cornejo, el gobernador de Mendoza, que obviamente está exultante porque ganaron las elecciones, su delfín, digamos, hizo una conferencia de prensa con medios locales y los periodistas le empezaron a decir, bueno, pero esto se puede trasladar este escenario a nivel nacional, como para que Macri ahora tenga muchas más, digamos, posibilidades de dar vuelta a esta elección. ¿Y sabe lo que dijo Cornejo? No, no lo he leído. Se recalentó, así nomás se lo digo. Le dijo, pero textual, dejen de decir esas estupideces, le dijo a los periodistas. Yo no me quiero despegar. Esto es una elección provincial. Y a continuación, discúlpeme, pero se lo leo textualmente. ¿Qué puta tienen que venir Macri o Alberto Fernández a hacer a la provincia? Se enojó. Ahora, post. Bueno, pero yo también lo había escuchado a Cornejo. Sí, también me llama la atención lo que me está contando. Sí, pero yo también, ojo, lo vi recién. Es de recién. Bueno, el día sábado va a estar el presidente en Mendoza y lo he escuchado al gobernador electo decir que, obviamente, que lo van a recibir, que están trabajando por el triunfo de Macri en las próximas elecciones, de modo tal que, sí, me llama la atención. Se calentó. Pero bueno, lo quería comentar con usted. Es de este tipo el actual gobernador. Bueno, diputado, le agradezco realmente muchísimo todo este tiempo que nos ha dado para estos temas económicos y finalmente para esta declaración política que es nuevita, nuevita. Le agradezco y tenga excelente jornada. No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Muy amable. Era el diputado Luis Pastori, radical el hombre de la provincia de Misiones, tratando de defender un poco estos decretos. Y bueno, yo también con esta última frase, que también se la voy a preguntar ahora, pero porque es muy, muy reciente, a nuestro próximo entrevistado, que ya tenemos enganchado, es el diputado Marcos Kler, que es diputado nacional del Frente para la Victoria. Diputado María Eugenia, lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Quiero hablar de un par de decretos y de cosas económicas y de la pobreza que estamos viviendo, pero la verdad quiero compartir con usted esta última declaración, que es de ahora, en el día de hoy. Parece que se calentó Cornejo, pero le dio a los dos por igual, a Alberto y a Macri. Dijo, ¿qué miércoles tienen que venir a hacer con otra... No sé si me escuchó recién, con otro epíteto. ¿Qué tienen que venir a hacer acá a la provincia? Era una elección provincial. No, la declaración de Cornejo. No le damos las explicaciones de él. Creo que hoy la ciudadanía lo que quiere es tener una posibilidad de unirnos, de encontrarnos y conquistar futuro. La posibilidad de construir a través de la política la unidad necesaria para afrontar este momento tan complejo y tan difícil del actual modelo político-económico que lleva adelante el gobierno nacional de cabeza de Mauricio Macri ha hecho que todo el pueblo argentino lo esté haciendo. Y por eso creo que el 11 de agosto ha dado una clara manifestación de que hay otro camino, hay otra posibilidad de construir, de hacer y de resolver, y principalmente de poder priorizar las necesidades de nuestro pueblo, que es lo que fue más enteramente votado, a diferencia de la actual sección nacional y con expresiones como la del gobernador, que es una necesidad de tratar de no seguir acompañando al gobierno nacional porque tiene una mirada diferente o lo acompañaron demasiado y saben que no pueden revertir. Diputado, usted sabe que después de esta elección en Mendoza en realidad Mauricio Macri como presidente es como que se, digamos, se malentonó, lo digo con todo respeto, pero piensa que puede llegar a dar vuelta a la próxima elección y está lanzando diferentes medidas a nivel económico, a nivel social, sabemos del número de la pobreza que es hasta insultante, de un 35%, un aumento de la pobreza en todo el país, con mayor o menor porcentaje, pero es terrible los números que tenemos de indigencia, de chicos que no tienen nada para comer. Y están largando, por ejemplo, diferentes DNU y la Corte Suprema se expidió en el día de ayer con respecto al tema de bajar tanto IVA como ganancias, que perjudicaba a las arcas de las provincias porque son coparticipables y se pronunció en contra del gobierno nacional diciendo, bueno, del costo fiscal que se haga cargo el gobierno, pero no las provincias. ¿Cuál es su opinión? Bueno, son decretos simples. Son decretos simples que el Poder Ejecutivo Nacional emitió sumando la posición que tuvo de manera correcta la Corte Suprema de la Justicia de la Nación de manera ilegal, atento a que se tiene la facultad delegada para poder hacer esto y tampoco lo podía hacer por un decreto de necesidad de urgencia porque es una cuestión tributaria. Entonces, para evitar el control parlamentario para poder avanzar, lo hizo a través de un decreto simple fundando fin que tenía la posibilidad de la delegación legislativa que no existía. La Corte, con claridad, cuando aplicó el criterio, lo que está haciendo es que continúe el beneficio en este difícil momento económico generado por las decisiones que toma la doctora de la Nación, pero asimismo también debe compensar a cada uno de los distritos de nuestro país federal para que puedan continuar con la proyección que tenía en sus presupuestos. Porque hay que estar claro, cada provincia ha hecho su proyección presupuestaria en base a la cantidad de ingresos que tenían proyectados para este año y el gobierno de una vez de un día para otro lo modificó de la misma manera que también un año antes había modificado el fondo federal solidario en donde bajó la coparticipación de municipios comunes y provincias. Correcto. Desde el punto de vista jurídico, la verdad que lo están objetando, yo creo que estoy de acuerdo. Esto es una materia, digamos, que tiene que legislar el Congreso, punto. Ni el Ejecutivo ni el Judicial, me parece bastante claro. Aún así, están lanzando en los últimos días diferentes medidas con respecto a las pymes, a ganancias, a monotributos, como para poder congraciarse con un sector al que le ha sido más adverso también, que es la clase media. ¿Usted cree que este tipo de medidas realmente pueden llegar a salvarlo y revertir o usted cree que en realidad la elección viene fuertemente con una victoria de Alberto Fernández? Me da la sensación que medidas aisladas que puedan ir en un sentido que acompañen a los trabajadores, los jubilados, a toda la comunidad, no terminan dando resultados. Primero porque nos han convencido y segundo porque no son parte de un programa integral. La ciudadanía, lo que está pidiendo, la posibilidad de construir en unidad, al frente de todo, le ha dado esa responsabilidad después de los agos y por supuesto nosotros tenemos muchísima expectativa que se repita a los resultados del 17 de octubre y aún tratar de tirar la diferencia para tener la legitimidad y la legalidad suficiente para poder afrontar los grandes desafíos que tiene la Argentina en el presente y en el futuro. Hay que tener en cuenta que la ciudadanía quiere construir certezas para poder poner sus ganas, sus fuerzas en salir hacia adelante y cuando son medidas tan aisladas que día a día van presentándose por los medios de comunicación y a veces hasta esas mismas medidas como ha pasado en otro caso, como el del bono, tienen varios días y vueltas que no se materializan, hasta el congelamiento de la NASA que terminó siendo descongelada después o vuelven a aumentar, termina no generando las certezas suficientes porque no va a ser un programa integral. Creo que es un momento en donde hay que tener paciencia, aplomo y desde la dirigencia política el pueblo a través de las urnas ha expresado y ha querido hacerse escuchar. Hoy es el momento del pueblo que quiere seguir siendo escuchado y también quiere escuchar a la dirigencia política construir un programa integral en donde se marque cuál es el camino y no seguir para poder tener un momento tan complejo y tan difícil que el actual gobierno nacional nos ha sumergido a todos los argentinos. Ayer el candidato Alberto Fernández dijo que si a los pilotos le importaba su voz, su opinión, que por favor entendía la situación difícil por la que están pasando, pero que suspendieran la huelga, que no es momento de hacer huelga y la respuesta de los pilotos en el día de hoy fue ratificar la huelga. ¿Cree que esto es un poco lo que se va a ver en un eventual gobierno de Fernández con los gremios en contra de él o creen que en realidad no valoran la voz como él pensó que lo podrían hacer? Creo que entre todos los argentinos queremos llegar a construir en conjunto la salida de este momento tan complejo. Y con mucho diálogo, consenso y con propuestas innovadoras podemos construir una mejor comunidad tomando los valores que han hecho fuerza el argentino. Es el trabajo, la posibilidad del encuentro, el reconocer cada uno de los sectores importantes de nuestra sociedad y poder construir una comunidad pujante que mire hacia el futuro. Por eso creo que día a día tenemos que continuar con esta tarea y la expresión del candidato presidente ha sido una expresión de poder llevar calma, tranquilidad para poder reunirnos en una gran mesa que estamos camino a poder construirla entre todos, para terminar de tener acuerdos. Y esos acuerdos son los que la sociedad quiere tener para vivir con tranquilidad, poder proyectar el futuro, salir de ese momento de incertidumbre y sobre todo empezar a resolver y ordenar las cosas que es lo que nos merecemos todos los argentinos porque el día de hoy, cada argentino empieza el día con 10 problemas y lo termina con 20. Y el día siguiente empieza con 20 y lo termina con 30. Para dar un poco paño frío y poder conversar, encontrarnos y reconocernos de que en conjunto vamos a poner a la Argentina de pie. Totalmente de acuerdo con usted, pero no me contestó, discúlpeme, los gremios le contestaron ratificando la huelga. Esto es desconocer la autoridad de Alberto Fernández o marcarle la cancha ante un eventual gobierno que van a seguir con protestos. En el día de mañana va a estar Alberto Fernández, una reunión muy importante de las centrales de trabajadores argentinos que están aportando a la unidad. Tenemos que todos seguir hablando y hablando de cada sector sindical, con la dirigencia política, la política, con los empresarios, con los empresarios, con los empresarios. Todos tenemos mucho para aportar en esta Argentina que quiere volver a ponerse de pie y salir adelante. Y tenemos que comprender que esta situación que sale con todos para poder construir un futuro para todas y para todos. Es con todos y es con todas. Discúlpeme mi insistencia, pero no me contestó todavía. O sea, el discurso está bueno, es bastante parecido al de Alberto Fernández, pero los gremios le contestaron ratificando el paro. ¿Van a tener problemas ustedes con los gremios? Estoy planteando que mañana se está juntando con la Secretaría de Trabajadores Argentinos. Sí, pero con la SETA no con los pilotos. Que van a unificar, que están planteando cómo se viene desde adelante. Sí, pero el problema no está con... Hay que mirar, hay que mirar, uno como un buen periodista y como la diligencia política también tiene que estar. Reconocernos que ante esta situación tan compleja, por supuesto, vamos a poder salir hacia adelante en conjunto. Y si lo ha planteado de esta forma, que es para que podamos comprender que el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Y por supuesto, esperamos que sea comprendido así por todos y todas, porque sabemos que va a ser el momento de la unidad, de la organización, de ponernos de acuerdo y, por supuesto, plantearnos las diferencias que tengamos, pero lograr el bien común que es lo que estamos haciendo. Está bien, bueno, entonces tratando de hacer bien el trabajo de periodismo, por cuarta vez, y ya no lo molesto más, no me va a contestar, ¿no? Porque la SETA no tiene que ver con los pilotos, la CGT no tiene que ver con los pilotos, ahí estamos de acuerdo que ya hay una previa relación con Alberto Fernández, que es excelente, que mañana van a ser la unidad. Y generalmente los gremios díscolos son los que traen estos problemas y dolores de cabeza. No me lo va a decir. O sea, para usted no hay opinión con respecto a este tema de los pilotos. Todos y cada uno de los trabajadores que estén organizados merecen sus respetos. Y por supuesto, en nuestra política hay que generar más empleo, tener un diálogo decidido y poder salir en conjunto hacia adelante. Todas las condiciones son respetables. Y si lo ha dicho, si el candidato presidente, es porque ya ha brindado su opinión. Entonces, esperemos poder encontrarnos para poder presentar la semana que viene. Gracias, diputado, por su tiempo. Muy amable. Que tenga muy buenas tardes. Usted también. Era el diputado Marcos Clery, quien... un discurso bastante parecido al del candidato Alberto Fernández, pero, bueno, no me contestó. No se sabe entonces si los pilotos no reconocen a Alberto Fernández como una voz autorizada, como le pidió él mismo, candidato en el día de ayer, o si directamente les está marcando la cancha ante un eventual gobierno de Alberto Fernández. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Ecomedios, informe agropecuario, con Sebastián Nini. Un grupo de cinco pequeñas y medianas empresas argentinas recibieron el sello Bioproducto Argentino, un certificado que entrega el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en una cita que se realizó en la sede del organismo ubicado en la Avenida Coloral 900. A aquellos emprendedores e innovadores que desarrollan productos biosustentables confesionados con materia prima renovable. En el acto, el Secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, explicó que nos basamos en la experiencia exitosa de países como Estados Unidos con Biopreferred, programa estatal que actualmente tiene un registro de más de 100 bioproductos que aseguran la sostenibilidad ambiental. Ante los emprendedores que recibieron la saludación de las autoridades nacionales a cargo de la presentación. La evaluación de las presentaciones fue realizada por la Comisión Nacional Asesora de Biomateriales que recomienda a los funcionarios nacionales el otorgamiento y uso del sello cada año a aquellos emprendedores que realicen biomateriales y bioproductos elaborados o producidos en el territorio de la República Argentina. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidato a ser gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día. José Andrés Deleo, candidato a senador por la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, Diputados Nacionales. Lista 505. Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Desde el 2015 juntos dijimos basta. Basta al narcotráfico para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120 mil operativos y tiramos abajo más de 120 bunkers. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación. Hay servicio. Hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulta en bancocidad.com.ar conforme a R915. En septiembre del 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Bueno, y Mosé hasta las 16 con muchísimos más puntos de impacto. Son las 15.40, 41 en realidad, de una tarde así como medio nublada. Y les cuento que hasta hace un rato estuvo reunido Alberto Fernández en la guía y un dato fue recibido por el titular de la entidad, Miguel Acevedo. El mismo que ayer, estando en Córdoba, cuando iba a hablar el presidente Mauricio Macri, se tuvo que volver a Buenos Aires. Y se perdió el discurso del presidente. Tema que no dejó pasar por alto el propio Macri, que se lo recordó en el discurso, pero ya se había ido. Así que por ahí le contaron después sus amigos, porque no lo pudo escuchar, ni siquiera el reclamo que le hizo a Macri. Pero estuvo desde el principio hoy con Alberto Fernández. Es decir, a ver, los empresarios se dice que siempre tienen muy buen olfato. O no sé si tienen tan buen olfato. El mejor olfato dicen que en realidad lo tienen la justicia, pero siempre se van acomodando según como venga el poder. Y en este caso, las encuestas. Bueno, eso todavía se está hablando bastante de la declaración de Cornejo. Porque es como que el hombre, bueno, el radicalismo, ustedes saben que si bien están en alianza, una parte importante del radicalismo, en la alianza Cambiemos, lo cierto es que no fueron cuidados por el PRO. Pero, y esta fue la queja permanente que le hicieron los radicales. Y recién ahora los están buscando y están abriéndose también más algunos peronistas. Entonces, digamos que vino, para mí vino el hartazgo hoy de Cornejo. Como que se cansó y dijo, basta, qué mierda con lo tienen que hacer. Pero la verdad que fue muy fuerte. Además, un hombre muy educado, siempre muy contenido. Así que fue, se está comentando bastante el exabrupto del actual gobernador de Mendoza. Vamos a pasar a otro tema. Nada que ver, nada que ver. Pero que, a ver, si bien no tiene nada que ver con los decretos, ni con las retenciones, ni con las ganancias, debería ser parte de una, a ver, política de Estado. Al menos lo es en varios países. Por ahí, no por la positiva, pero al menos para empezar a analizar. La utilización de cannabis, y esto viene un poco también a cuento de una exposición que se está llevando a cabo en estos días en Buenos Aires. Pero también la utilización de cannabis en lo que recuperación médica se refiere a algunos tratamientos de determinadas enfermedades. Es aconsejable utilizar el cannabis. Uno que no sabe del tema se sorprende al principio, pero después empieza a escuchar a algunos especialistas y van detallando. Por ejemplo, en Uruguay esto ya está aceptado. De hecho, tengo entendido que en la Argentina, algunos que necesitan el cannabis, muchas veces lo van a comprar a Uruguay con, digamos, el rótulo o con la autorización, mejor dicho, perdón, del ANMAT. Porque si bien acá hay una parte muy reducida, autorizada, todavía no se está produciendo. Pero esto, digamos, es básicamente lo que uno puede llegar a decir, pero hay gente que está con este tema muy involucrado. Y, por ejemplo, se han formado diferentes círculos. Uno de ellos es Mamá Cultiva, ¿no? Sí, Mamá Cultiva. Y estamos ya con un integrante de Mamá Cultiva que se llama Valeria Salet. Esta Mamá Cultiva es una ONG sin fines de lucro, ¿eh? Acláremoslo. Valeria, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. No, buenas tardes. Te estoy escuchando muy atentamente. ¿Me mandé alguna macana? Por favor, decilo. No, perfecto, perfecto. Mamá Cultiva Argentina se formó en el año 2016. Te cuento, hace ya tres años que venimos laburando. En ese momento éramos un grupo muy divertido de gente. Éramos madres, cuidadoras, cultivadoras, profesionales. Que ya veníamos trabajando con marihuana para la salud. Y buscábamos, de alguna forma, que fuimos al Congreso a buscar un marco legal para esta actividad que ya veníamos haciendo. Esto te lo aclaro porque nosotras no fuimos a pedir permiso. Solamente fuimos a decir, hola, ¿qué tal? Nosotras cultivamos esta planta por una cuestión de derecho al acceso a una mejor calidad de vida y queremos que nos pongan en blanco. Bueno, nos respondieron con una ley que no es una ley de uso, es una ley de investigación médico y científica que prevé que el INTA cultive, que el CONICET investigue, que los laboratorios nacionales que tenemos la suerte de tener. Y lo digo con mucho orgullo, porque la verdad es que ni en Chile ni en Uruguay, que ya tienen legalizada la planta, lo tienen, para que nosotros podamos producir cannabis para las personas que lo necesiten. Bueno, nada de todo eso está ocurriendo, nada. Ah, me encantó. Ah, una ley, o sea, ¿está vigente esa ley? Sí, es una ley que está vigente, pero que para aplicarse necesita un presupuesto no menor, porque es una planta que sigue siendo ilegal, entonces vos, si el INTA tiene que cultivar, necesita la autorización del Ministerio de Seguridad y necesita incluso también un presupuesto para las cámaras, para la seguridad del predio donde se haga, o sea, necesita un presupuesto. No es que el INTA dice, ah, bueno, ahora que nos autorizaron, cultivemos. Claro, no es viva la papá, no, no, seriamente, claro. Pero sí hay algunas, digamos, especialidades de cannabis que sí está autorizado por el ANMAT, ¿no? No. ¿No? ¿Nada? No, no, no. Lo único que está autorizado por ANMAT es la importación de un aceite o dos de origen canadiense y nada más. Y solamente para epilepsia refractaria, que en ningún momento nosotros, nosotras cuando fuimos a pelear por esta ley, hablamos de epilepsia refractaria solamente, porque la verdad es que la mayoría de las personas que hoy se acercan a Mamá Cultiva Argentina con el fin de acceder a una terapia con cannabis, creo que no llegan ni al 2% los que tienen epilepsia refractaria. El grueso de la gente son adultos mayores o personas que están transitando por enfermedades crónicas graves. Cáncer. De estilo cáncer, Parkinson, Huntington, Alzheimer, no sé, te podría nombrar muchísima. Dolor, ya solamente diciendo que es una planta que sirve para el tratamiento de dolor, en dolor no sé cuántas patologías te entran, porque tenés desde los dolores articulares, artrosis, dolores neuropáticos, como, bueno, todas las enfermedades de movimientos involuntarios, esclerosis múltiple, bueno, son un montón. Y la gran mayoría de las personas que se acercan a nosotros tienen de esas patologías y no encuentran un alivio en la medicina tradicional a la hepática y están buscando esta otra forma de tratarse. Y realmente se ven resultados cuando lo pueden utilizar. Es impresionante. Parezco, a veces digo, la hora del milagro, porque yo he visto tantas cosas en nuestra organización. Nosotras tenemos una sede donde hacemos un acompañamiento y demás, y he visto tantos casos de gente que recupera la movilidad o que recupera la calidad de vida, porque la verdad es que la planta no cura nada, ¿eh? Lo que hace es generar una mucho mejor calidad de vida, porque las personas sienten menos dolor, empiezan a comer mejor, a dormir mejor, y vos cuando dormís mejor y comes mejor, ya estás mejor. Totalmente, totalmente. Ya el hecho de no sentir un dolor agudo es fundamental. Es a veces inhumanos, ciertos dolores son inhumanos. Yo, por ejemplo, conozco un caso de, en este caso, un menor de edad, un chiquito de dos añitos. Bueno, tiene cáncer, pobrecito, y tienen que estar en ciertos tratamientos, y le consiguen un aceite de cannabis para paliar un poco estos dolores, y le hace muy bien. Le hace muy bien. Le hace bien, no solamente hace bien, sino que no tiene los efectos adversos de la medicación neuropática. La verdad que muchas mamás, en esa situación, que tienen sus chiquitos con cáncer, o con alguna patología que le produce mucho dolor, mucho dolor crónico, ¿no? Mucho dolor todo el tiempo, no es un dolor así, cada tanto le duele, es una cuestión incesante. Lo que encuentran, pueden usar esta terapia y que no tenga efectos adversos, porque a veces los analgésicos, a veces no, los analgésicos tienen muchos efectos adversos. Pero claro, te arreglan por un lado y te revientan por el otro, ¿es así? Claro, y sobre todo en chiquitos, ¿viste? Que la panza, enseguida les duele la panza, que tienen problemitas para ir al baño, y estas cosas que a esa edad es una tortura. Totalmente. Porque no podés ir a jugar, porque no podés hacer un montón de cosas, y la verdad que uno como madre trata de buscar algo que sea lo menos ingasido posible, ¿no? Valeria, yo, sin querer meterme, por favor, en tu vida privada, pero si podés contestarme, vos empezaste con esto porque tuviste algún caso cercano, de algún enfermo, familiar, amigo, alguien. Tengo un hijo que nació con epilepsia, y a los tres años lo diagnosticaron con autismo, y la epilepsia más o menos me la banqué, fue un duelo tremendo, pero bueno, la acepté. Hay gente que convive muy bien con su epilepsia, pero lo que no me la banqué fue lo del autismo, y darle medicación psiquiátrica siendo un chiquito tan chiquito, la verdad que no... No, no lo podía soportar. Entonces, no paré nunca de buscar alguna otra cosa que le diera lo mismo, pero sin invadirlo tanto. Lo que yo notaba con la medicación psiquiátrica era que lo dopaba demasiado, que era un nene que perdía la vista, no sé, viste esas miradas perdidas, sin vida, tenía como esa mirada de... Que ahora lo veo a veces en los adultos que vienen con Alzheimer o con Parkinson, viste que es un dopaje tan severo que lo... Y hacerlo en un chiquito es criminal, casi. La planta a mí me dio la posibilidad de encontrar al nene detrás de la medicación, de encontrarme con un nene que recuperaba su mirada pícara. Y va. ¡Ay, lindo! Y te digo que a veces, te digo, qué bueno, pero está demasiado vivo ya, a veces me toman telos. Te va a dar vuelta en dos minutos ya. ¿Qué edad tiene ahora? Sí, me manipula ahora, me tiene de punto. ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo? Empecé cuando él tenía ocho y ahora tiene trece. Trece, lindo. O sea que vos lo vivís en carne propia, no hablas a boca de jarro, lo vivís en carne propia. Lo vivo en carne propia y ya... No, aparte de esto que te digo, nosotros ya tenemos tres años de recorrido, hemos estado en muchos lugares, recibimos mucha gente en la sede, vimos muchos talleres y vi cosas que ni yo pensaba que eran posibles. Siempre, viste, trato de ser cuidadosa para que no parezca una cosa milagrosa, viste, porque a mí no me gustan esas cosas. Pero la verdad es que a veces sí, decís, che, pero eso, ¿qué pasó? A ver, no sé, en cuestiones de cáncer sobre todo o en la calidad de vida de las personas con VIH cambia muchísimo. Esto de que puedan comer y que no se les revuelva el estómago y que es un producto del tratamiento alopático, ¿eh? Las personas que toman estas cócteles de pastillas porque tienen HIV o porque están en tratamiento con quimioterapia, todo lo que les pasa a nivel estomacal, que el cannabis lo recupera rápidamente, es calidad de vida. No es que dejan automáticamente de tener HIV ni de tener cáncer, pero genera, la planta les permite una calidad de vida que le hace más llevadera la relación con la enfermedad. Es muy importante lo que vos estás marcando, no cura ninguna enfermedad, lo que hace es paliar el dolor que es muchísimo y eso lo sabe cualquiera que haya tenido una enfermedad así o haya tenido un dolor fortísimo. Exactamente. Es alienante, es inhumano, es inhumano. No, además también nosotros como ciudadanas y ciudadanos entender un poquito qué es la salud, ¿no? Porque a veces tenemos esta falsa idea de que la salud es la ausencia de enfermedad y la verdad es que la salud tiene mucho más que ver con poder disfrutar de la vida que con tener o no tener una enfermedad, porque enfermedad vamos a tener todos, algunos más, otros menos. El tema es calidad de vida, es como pasamos esta vida. Claro, vamos a envejecer también y nos van a doler cosas, lo cual es lógico, pero el tema es que uno pueda llevar o vivir con eso o que a pesar de eso puedas disfrutar. Totalmente. La salud tiene que ver con poder disfrutar de la vida. Si no la estás disfrutando, tu salud no está en equilibrio. Totalmente. Valeria, una de las últimas consultas y te agradezco ya todo este tiempo. Vos vas a estar en esta Expo Cannabis que empieza ahora en la rural, ¿no? Sí. Bien, o sea que uno puede ir ahí. Vamos a estar en Expo Cannabis con un stand muy importante, el stand 310, no sé si les importa que digan, bueno, porque los van a ir igual. Sí, sí. Vamos a estar ahí dando información y siempre... O sea, lo bueno es que ponele que alguien te está escuchando y no sabe o por ahí tiene un prejuicio, ¿no? Por ahí alguien más grande dice, no, pero esto es que es drogadicto. No, que vaya ahí, que se informe. Es muy especial. Claro. La Expo es especial para esa gente porque va a haber tantos médicos y tantos investigadores científicos contando sus avances y sus estudios en estos años que es ideal para que vayan los escépticos. Excelente, me encantó eso, me encantó. Bueno, Valeria, suerte ahora con esta Expo y realmente esperemos que... Yo, la verdad, no puedo creer... Bueno, en realidad sí, perdón, puedo creer, vago periodismo político hace muchísimos años, puedo creer que no te den bolilla y que hayan hecho una ley simplemente por ahí para contentarlos en ese año y después no se aplica. Exactamente. Pero deberíamos realmente tener esto como una política de Estado, ¿sí? Una política de Estado de salud, a ver si a partir del año próximo se puede llegar a poner sobre el tapete. Esperemos que sí. Ojalá. Valeria, mil gracias por atendernos, en serio. No, gracias a vos, un abrazo fuerte. Un beso grande. Era Valeria Salech de Mamá Cultiva. La verdad, interesantísimo porque yo entiendo que acá también hay muchos prejuicios. Uno de repente dice cannabis, marihuana, drogadicto. No, cuando uno se va enterando de estos casos particulares y les cuento el caso que yo recién le decía a Valeria, un chiquito de dos años, yo imaginarme un bebé después de un añito, dos añitos con dolor, a mí, no sé, me parte el alma. La verdad que me parte el alma. Y hay un aceite específico de cannabis que minimiza muchísimo los dolores que lamentablemente tiene que sufrir por el tratamiento. Entonces, creo que las autoridades nacionales, provinciales, deberían realmente tomar cartas en el asunto, analizarlo, moverse. No solo hacer una ley que después no se cumple, que es un clásico argentino, sino dar los medios, el presupuesto, ayudar a los laboratorios argentinos o que lo produzca el INTA en primera instancia, pero realmente hacerlo como una política de salud. Y como muy bien dijo Valeria, no es que esto cura, esto no cura, no es una cosa, con todo respeto, por bandas o esos que prometen al... No, no, no. Esto no cura, pero sí aminora y minimiza muchísimo los dolores, a veces insoportables de ciertas enfermedades. Bueno, me quedé sin tiempo para variar. Oh, no, lo vi es espectacular. Que tengan una gran jornada, que tengan una gran semana, que la disfruten, disfruten la vida, por favor. Y no se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp. 1150-500-147. ¡Vamos, Buenos Aires! En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta el narcotráfico, para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 bunkers. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. En Laboratorios Vago, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación. Hay servicio. Hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915. Hebrado a 2017. TNATI se efectiva incluido. 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.